Tienen un gran apoyo de la capacidad que es nombrada por favor, estoy contenta de estar aquí, muchísimas gracias. ¿Qué más? ¿Qué más mi experiencia? No tuve experiencia, va a tener experiencia única. ¿Qué más? Les digo, de pie y fuerte. Es necesario que sigan ustedes atendiendo aquí a los que nos acompañan, porque realmente se ha vuelto más competitivo, más organización. Y se siente que hay una empresa más fuerte. Entonces, por ese lado han levantado ustedes mucho el sistema de láminos. Ok. 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 Seguimos, esposa, se trago la profunda.